El tema de la cooperativa Cruz Azul y la investigación que se lleva en contra del presidente, el presidente Cruz Azul, Guillermo Álvarez, por los supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Por la mañana tuvimos oportunidad de hablar con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos informó que la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, le pidió ayuda para investigar a Billy Álvarez. En esta ocasión sí tenemos una solicitud por parte de la Agencia Internacional de la DEA y eso es lo que se hará al conocimiento del juzgado para efecto de mantener el congelamiento de cuentas mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. ¿Promovieron? Bueno, las autoridades investigan a Guillermo Álvarez por una supuesta defraudación fiscal por más de 300 millones de pesos y transferencias por 1.234 millones de pesos. Pero también lo investigan por la supuesta compra de 11 propiedades en Estados Unidos. El lunes presentamos este documento encargado por los abogados de la cooperativa Cruz Azul a una firma legal en Estados Unidos. Según la investigación, los 11 inmuebles no son de él, sino de otras personas que se llaman Guillermo Álvarez. Pero Santiago Nieto nos dijo hoy que estas propiedades sí son de Guillermo, el Billy Álvarez Cuevas. Según Santiago Nieto, la información ya fue solicitada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La investigación sobre el caso se amplió a otras personas que podrían también estar involucradas. ¿La investigación que están haciendo ustedes alcanza también a los ex directores deportivos del equipo de fútbol, al Yayo de la Torre y a Ricardo Peláez? No, la respuesta es no, pero sí tenemos la investigación hacia otras 30 personas físicas y morales, incluyendo las empresas que el SAT ha considerado que son fantasma. Guillermo Álvarez tiene cuatro cuentas bancarias congeladas, son sus cuentas personales, y será hasta el lunes cuando un juez federal revise este bloqueo, esta intervención. Otros dos acusados en este caso, José Alfredo Álvarez, el hermano del Billy y Víctor Manuel Garcés, también tienen bloqueadas sus cuentas, tanto las personales como aquellas donde aparecen como apoderados de la cooperativa Cruz Azul.